Más Unidos que Nunca Carlos y Diego de Hermano Silva Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia fue mi partida Y arriba y arriba, y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán La mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero Sabe bailar, sabe gozar, sabe cantar Bamba, 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 bamba Con cariño, para María Gracia Nicole Y seguimos avanzando Hermano Silva, orgullo tujillano Despeinada, ajá, ajá, ajá Despeinada, ajá, ajá, ajá Despeinada, ajá, ajá, ajá Despeinada, ajá, ajá Tú tienes una carita deliciosa Pero tú tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Se para de juntas como un porco fin Parece la estatua de esa peluquín Y siempre los lujeros te alcanzan a ti Con caino y acero de sierra sin fin Recordando el ayer ¡Qué rico! Despeinada, ajá, ajá, ajá Despeinada Hermano Silva Conquistando tu corazón Veo venir a Estiri González Con un pequeño ciclón Se ha tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó Él nunca le tenía nada Pero esta vez sí lloró Es la muchacha que le gusta Va apoyando su corazón Espíritu González Espíritu González Al rancho llegó Espíritu Espíritu González Estas palabras mencionó Silva Ya, 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 ya Música Música Más unidos que nunca, Carlos y Diego de Hermano Silva Música Para bailar la bamba Música